Perfecto. Gracias, Eric. Listo, entonces, nos habíamos, por favor, quedado en este tema de... ¿Más nos saludó? Buenos días, Johan. ¿Cómo has pasado? Listo, entonces, bueno, nos habíamos quedado justo en este tema, en nuestro pequeño programa que habíamos realizado, este cálculo de notas. Sí, bueno, habíamos hecho una lista con, bueno, con algunas notas sobre 10, y bueno, el objetivo del programa era prácticamente sacar el promedio de estas notas, mostrarla en la consola de salida, y adicionalmente, bueno, otro objetivo también que teníamos planteado, era el de mostrar también, bueno, queríamos hacer el promedio, bueno, de las notas que se encuentran en una posición par, y las que se encuentran en una posición impar. Entonces, habíamos quedado hasta ahí. Listo, vamos a seguir avanzando. Perfecto, y para esto, bueno, vamos a ir acá, a nuestro Replit. Perfecto, entonces, nos habíamos quedado aquí, justamente, esta es, bueno, nuestra hoja de Replit, ya número 8. Y bueno, para este efecto, vamos a crear una nueva hoja. Entonces, me voy a ir, bueno, voy a crearla en mi otra ventana que tengo aquí. Curso hablando IQ, vamos a hacer una hoja número 9. Create Replit, entonces Python, ejercicio, curso, sería 9. Vamos a crear una nueva hoja. Perfecto, listo, vamos a unirla acá. Perfecto, ya tenemos una nueva hoja de cálculo aquí en Replit. Más que todo lo hago para no ocupar tanto espacio como lo hemos venido haciendo. Vamos a buscar la parte donde nos quedamos, la clase número. Ayer ya tuvimos la clase 20, ¿no es cierto? Si más no me equivoco, sí creo. Entonces, esta sería la clase número 21. Entonces, la clase 21 sería la fecha de ahora, que ahora coincido con ustedes, es el 20 de noviembre. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a tenerle esta hoja 8 también ahí, por si acaso. Bueno, y siempre tengo también una hoja de Google también, por si acaso, para cualquier consulta rápida. Listo, entonces vamos a seguir avanzando en esto. Vamos a seguir avanzando en esto. Entonces, el tema de ahora, para seguir avanzando con el tema de listas, vamos a ver lo que son los métodos esenciales que se utilizan en listas. Métodos esenciales, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en listas. Vamos a ir viendo, bueno, qué métodos utilizamos para tratar de darle un formato a listas. Bueno, algunos métodos, como bueno, ya hemos conversado, con esta similaridad o esta analogía entre listas y strings, por el hecho de que estamos hablando de elementos iterables, existen métodos que utilizamos con strings, que también se pueden utilizar en listas. Sí, uno de ellos, por ejemplo, vamos a crear una lista. Vamos a crear una lista 1, por ejemplo, que tenga, bueno, tan solo caracteres. Por ejemplo, A, yo qué sé, la letra Samantha, está entrando a nuestro curso. La letra R, por ejemplo, la letra T, la letra Y, oye, nosotros lo... Personas más, Andrés Tamayo, Samantha, listo. La letra Y, la letra Z, la letra X, por ejemplo. Sí, bueno, le podemos poner algunas, algunas letras aquí. La letra O, unos strings. La letra P. Bueno, la imaginación es basta para este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esta va a ser nuestra lista 1. Entonces, bueno, un método que ya lo hemos venido conversando, lo hemos utilizado con strings, el método len, para devolver, ¿no es cierto? Ya sabemos el tamaño, el tamaño de algo. Ya no vamos a decir que es para precisamente el tamaño del string, sino es, bueno, el tamaño de cualquier elemento que nosotros queramos. Bueno, en este caso, ya sabemos, va a funcionar con strings, va a funcionar con listas. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a imprimir esta lista 1. Vamos a ponerle como una especie de rotulado. Bueno, la lista 1 es igual, lista 1. Listo. Nosotros ya sabemos, bueno, que nos va a imprimir esto, ¿no es cierto? Y como buena práctica de programación en un inicio, bueno, yo lo hacía en la misma línea de impresión en la consola, estos botones de la camisa. Si me disculpan, voy a desabrocharme esto porque está cada rato sonando con el teclado. Espero no estar muy informal para la clase, pero un poco me estorban las manos para poder utilizar el teclado. Esto ya está mejor, creo. Listo. Entonces, bueno, ya lo hemos hecho. Ponemos type lista 1. Sí. Bueno, y el resultado es tal y como nosotros, bueno, lo hemos planteado. Sí, es lo que dice lista 1. Aquí he escrito mal. Sí. Entonces, bueno, ahí dice que es de class list. Entonces, el método length, como ya sabemos, nos devuelve el número de elementos que tenemos en nuestra lista. Entonces, length, lista 1. Sí, lista 1. Y bueno, aquí nos dice que es una lista que tiene 9 elementos. Este es ya algo que ya conocemos. Otro método de, bueno, que es análogo a lo que habíamos hecho con strings, es el método del index. No sé si se acuerdan. Método index nos devolvía, bueno, el índice donde queremos encontrar algún elemento dentro de la lista. Aquí es, bueno, algún elemento, algún elemento iterable, ¿no es cierto? Que se encuentra dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, si ustedes, ustedes ya saben bien que si ponemos así lista 1.index, por ejemplo. Y yo qué sé, quiero buscar al y, perdón, ypsilón es, se lo dicen en alemán, pero a veces me confundo, es la y para nosotros. La y también. Para buscar la y. Entonces, si lo ponemos así, tal y como está, bueno, sabemos que esto no nos va a generar ningún resultado, a menos que tenemos que imprimirlo, ¿cierto? En la consola. Entonces, print, lista 1.index. Y aquí vamos a buscar la y, ¿sí? Entonces nos dice que se encuentra en la posición 3. Entonces, una buena práctica de programación, como les había indicado, vamos a poner los índices o las posiciones de cada elemento. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, obviamente, sí, nos devuelven la posición 3. Perfecto. Entonces, bueno, una es el índice, ya hemos visto ver el en, ¿cierto? Para devolver el tamaño, el índice. Y, bueno, nosotros sabemos y funciona de la misma manera. ¿Qué pasa si queremos encontrar algo que no se encuentre dentro de la lista? Por ejemplo, la n. ¿Sí? Entonces, nos va a salir un error. Y n no está definido en la lista. Pero ahora sí ponemos, por ejemplo, find. Bueno, aquí se acordarán, por ejemplo, find sí existía en strings, pero no existe en las listas. Entonces, dice justamente aquí, list object has no attribute find. No tenemos este atributo, este método find. Entonces, esto también es bueno recordarlo. Entonces, no existe el find en listas. Por ejemplo, ustedes recordarán, para un string, digamos, a, b, c, d, e, f. Entonces, si queremos igualmente poner sus índices. Entonces, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Si podíamos, por ejemplo, print str1.index. Ya queremos buscar, por ejemplo, la e. ¿Sí? Entonces, bueno, nos devuelve la posición 4. ¿Sí? Igualmente, de igual manera, si buscamos con find. ¿Sí? Esto ya habíamos visto en los métodos de string. Entonces, es el 4 y el 4. Ahora, la diferencia entre find e index, no sé si se acuerdan. Era que, por ejemplo, si yo quiero buscar, asimismo, algo que no se encuentre dentro del index. ¿Sí? Por ejemplo, voy a buscar la letra z. No sé. Entonces, cuando no encuentra nada, como pueden observar. Me sale, bueno, el menos 1 como resultado. ¿Sí? Entonces, me sale el menos 1 como resultado. Y, en cambio, si yo utilizo str1.index y trato de buscar la z, aquí ya me sale error. Lo mismo que nos está pasando con las listas. Dice, substring not found. No he encontrado. Entonces, ya sabemos, esto solamente como a manera de recordatorio, nada más. Perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, hay algo, algo también curioso, antes de avanzar con este tema de los, de los métodos. Bueno, habíamos dicho que listas, bueno, no sé si recordarán este concepto que habíamos definido el día de ayer. Las listas pueden contener todo tipo de elementos, ¿no es cierto? En este caso, hicimos una lista solo de strings. Pero, bueno, recordarán. Incluso, bueno, vamos a definir un str2. Por ejemplo, aquí estamos, vamos a poner un string. Vamos a poner un entero. Vamos a poner un booleano. Vamos a poner, bueno, un, un número de coma de, de punto decimal. Lo flotante. Habíamos puesto también, se acuerdan, un input. Por ejemplo, ingrese un nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros podemos imprimir esto. Print str2. ¿Sí? Y, bueno, en primer lugar nos va a pedir, obviamente, este input que estamos nosotros, bueno, podemos poner Sebastián, por ejemplo. Y dice, sí, se conforma con A12 true 5.364 y Sebastián. Entonces, como vemos, esta es la versatilidad de listas. Podemos poner cualquier tipo de elemento. Incluso, ¿sí? Incluso si deseamos poner una misma lista dentro de la lista. Sé que suena un poco chistoso esto, pero es así. Entonces, digamos A12, bueno, 12, true, coma, por ejemplo, 8.99. Y queremos poner igualmente una lista, por ejemplo. Y la lista ya sabemos que la definimos entre corchetes. Entonces, poner una lista de números, por ejemplo, 10, 9, 8, 7. Entonces, bueno, queremos ver si eso es posible. Obviamente, sí. Bueno, vamos con el rotulado str2, igual, str2. Sí, igual, vamos a averiguar el tipo, para que vean que el tipo de, bueno, este ya no, perdón, ya no sería str2. Aquí estoy haciendo, esto no es un string, es una lista, perdón. Lista 2. Aquí igualmente, lista, me estaba confundiendo con esto que le pusimos aquí. Sí, bueno, no, no tiene nada que ver el nombre de la variable, pero bueno, tenemos que ser coherentes con esto para no confundirnos. Entonces, lista 2. Lista 2 aquí, lista 2 acá. Lista 2 aquí. Bueno, y también sabemos que, bueno, para los compañeros que no nos han acompañado en algún tiempo, ahí hemos indicado que podemos acceder a los elementos de la lista. Por ejemplo, lista 2. Y podemos acceder de esta manera, ¿no es cierto? En este caso, tenemos cuántos elementos contando con índice positivo. Sería la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, digamos, quiero acceder a la posición 3, ¿sí? Entonces, bueno, es solamente la recomendación que siempre les he hecho. Bueno, algún día van a prescindir. Esto se hace generalmente cuando se está aprendiendo, ¿no es cierto? Pero ya en algún momento esto va a ser solamente para un recuerdo nada más. Entonces, la posición 4. La posición 4. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Entonces, miren, dice lista 2 es igual a esto. Es un elemento de tipo lista. El elemento en la posición 3, 0, 1, 2, 3, es 8, 1, 2, 9. En la posición 4 es justamente esta lista. Y bueno, para los compañeros que no nos han acompañado, también ya enseñamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se recorre la lista? Entonces, for, decimos, bueno, item, ¿sí? Que se encuentra dentro de la lista 2. Entonces, queremos, bueno, ¿qué queremos? Que justamente nos imprima este ítem, ¿sí? Entonces, vamos a decir print. En primer lugar, bueno, el ítem. Bueno, vamos a poner así. Vamos a poner igual con un counter. Vamos a poner un counter. Es igual a cero aquí. Entonces, imprímeme, por favor, el ítem. ¿Qué ítem sería definido por el counter? Coma. Vamos a poner un igual. Y para que quede aquí. Aquí, aquí sí, el ítem va a ser la iteración que va a pasar por los elementos de la lista. Y además, vamos a poner el tipo. El tipo del elemento que va a dar, va a estar dado por la función type de ítem. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos que, adicionalmente, ya saben, darle un incremento a nuestro, a nuestro counter. Vamos a darle un incremento de 1 y vamos a cerrar nuestro for. Y vamos a ver cómo nos sale, miren. Entonces, esto es para los compañeros que recién nos acompañan. Habíamos ya analizado esto, ¿no es cierto? Item cero es el elemento A. Clase string, ¿no es cierto? Este es un elemento de tipo string 12. El elemento 1, bueno, es elemento entero. True, bueno, esto es booleano. 899 es float. Y este, 10987, es un elemento de tipo lista. Entonces, bueno, eso como dato curioso, que lo llamo, pero no creo que es tan difícil de analizarlo, es. La lista contiene todo tipo de elementos, incluso una misma lista. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a seguir con esto de los métodos. Entonces, el método, bueno, aquí vamos a ponerlo, además de un comentario, para que quede esto bien definido. Sí, vamos a ponerlo también con un print, para separar esto un poco. Entonces, siempre ya nos vemos acostumbrado más o menos a esto. Entonces, len, tamaño. Perfecto. Igual tenemos el segundo elemento que estamos, bueno, analizando de esta manera así. Entonces, aquí igualmente print, sí. Voy a poner dos saltos de línea. Perfecto. Esto así, perdón. Control Z, Control C. Control V. Perfecto. 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 Aquí, bueno, voy a cambiar esto a doble comilla para que no me crea un conflicto por la comilla que estoy poniendo dentro. Pero, listo, y aquí unos dos saltos de línea más. Y ahora vamos a analizar otro método más. Entonces, el tercer método, este sí es un método nuevo, el punto Append. No sé si por lo que significa esto en inglés, ya tienen más o menos una idea de qué puedo hacer con esto, ¿no es cierto? Append viene del inglés como adicionar, como añadir. Entonces, obviamente es, este método se utiliza para añadir, ¿sí? Añadir elementos a la lista. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, vamos, una vez más, vamos a crear una lista. Voy a tomar esta lista que ya he creado aquí. La voy a redefinir. Bueno, como una lista 1, ¿sí? La lista 1 ya la definí arriba. Voy a poner algunos elementos más. Ejemplo, 100, bueno, menos 100. ¿Sí? 0.0. ¿Sí? ¿Qué más? False. Perfecto. Creo que hasta ahí. Bueno, pongamos un string más. Por ejemplo, ya, a ver, x, y, z, digamos. ¿Sí? Listo. Entonces, print. Perfecto. Lista 1. Lista 1. Lista 1. Lista 1. Perfecto. Y, bueno, vamos a tener esto en consideración para tan solo copiar y pegar la próxima vez que hagamos esto. Entonces, bueno, type. Ya sabemos que va a ser un elemento de tipo lista. Lo que nos interesa aquí es len, ¿no es cierto? Len de lista 1. Perfecto. Len. Lista 1. Lista 1. Perfecto. Entonces, aquí vamos igual a dar una separación. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra lista 1 aquí. Bueno, no olvidé. Estoy haciendo estos dos saltos de línea para separar un poco las respuestas en la salida de consola. Listo. Entonces, con append. Ya tenemos nuestra lista redefinida. Son nueve elementos en total. Ahora, bueno, como ustedes ya se imaginarán. Si hago lista 1. Punto append. Sí. Bueno, y aquí pongo el elemento añadir. Por ejemplo, menos 50.50. Y vuelvo a repetir este comando de acá. Vamos a ver qué nos sale ahora. Entonces, como pueden observar. Sí. Bueno. Teníamos, esta es la lista original. Tal y como la definí. Y ahora, bueno, este menos 50.5 lo ubica al final. Y ahora también el tamaño de la lista ha cambiado. Eran nueve elementos. Ahora son diez. Entonces, básicamente, lo que hace este append. Y este append lo hemos de volver a ver en otra circunstancia, en otra situación. Bueno, añadir elementos a la lista. Podemos decir, al final. De la lista. Igualmente. Y podemos seguir haciendo esto. Entonces, por ejemplo, lista 1. Punto append. Y decimos ahora, añádeme, bueno, no lo sé, una lista. Por ejemplo, digamos, de número 0, 1, 2. Sí. Igualmente, voy a imprimir esto. Eso ya lo hice una vez para dejarlo constatado de esa manera y poder utilizarlo. Y miren, lo que hace, me añade este elemento 0, 1, 2. Una lista 0, 1, 2 al final. Y este sería el elemento 11. Entonces, espero que esté claro lo que estamos haciendo con append. Sí. Bueno, y ya vamos a ir. Llego a Enrique. Es decir, perfecto. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una pequeña práctica. Una pequeña práctica con, bueno, que ya van a encontrar también en sus deberes. Como les recordé, bueno, para los compañeros que no estuvieron ayer, les había indicado que de todos los deberes que han sido propuestos para ustedes, uno de los más importantes, los capítulos más importantes que les aconsejo, bueno, que hagan, sí, sería el capítulo de listas. Capítulo 23. Creo que son seis deberes que están planteados. Y, bueno, es aconsejable para ustedes en el sentido que estos deberes han sido planteados para que ustedes entrenen todo lo que hemos visto hasta el momento. Todo. Y básicamente ya con listas, condicionales, loops, input. Bueno, pueden hacer un montón de cosas. Ayer ya vimos un ejemplo muy práctico de qué, cuál es la capacidad de cosas que pueden hacer con listas. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Bueno, para que vean más o menos cuál es la utilidad. Esto de listas sí tiene una, para mí es una de las cosas más útiles que tiene Python aquí. Bueno, y también existen, existe la manera de definir esto también en otros lenguajes de programación. En Java hablamos de los array, de hecho. Entonces, a ver, vamos, ¿Dónde tengo un print? Bueno, vamos a hacer otro print, de hecho. Sí. Entonces, print. ¿Qué estoy haciendo aquí? Listo. Entonces, un ejercicio uno de listas. Sí. Bueno, vamos a hacer un programa. Sí. Bueno, en primer lugar, vamos a definir una lista. Una lista uno, vamos a llamarlo de nuevo. Esta lista va a ser una lista vacía. Así habíamos aprendido el día de ayer, ¿No es cierto? Para definir una lista vacía. Y entonces, ¿Qué, qué es lo que deseamos con el programa? Entonces, lo que vamos a hacer a esta lista vacía, le vamos a dar elementos. Vamos a ingresar elementos, bueno, dados por el usuario. Y, bueno, vamos a dar la opción de que cuando ya no queramos dar estos elementos, vamos a salir del programa con, pulsando la Q, pulsando la Q mayúscula, la Q minúscula, o también cualquier, bueno, palabra, bueno, hagámoslo de una manera diferente a como hemos planteado. Vamos a poder salir del programa, digitando, bueno, cualquier palabra que empiece con la S, por ejemplo, salir, o, no lo sé, salida. Para, bueno, cualquier orden que dada por el usuario, para hacerlo un poco más dinámico, ¿No es cierto? Como que el programa entiende las instrucciones del usuario. Entonces, bueno, vamos también a crear una variable user input, ¿No es cierto? Donde el usuario nos va a dar los elementos que vamos a ir añadiendo. Y por un inicio, lo vamos a configurar como un string vacío, ¿Sí? Entonces, ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos muchas opciones. Ya hemos aprendido el while true, ¿Sí? Es una opción, por ejemplo. Pero otra opción es, por ejemplo, decir, bueno, while, ¿Sí? Entonces, si decimos que este user input, este user input punto lower, ¿Ya? Primero punto lower y segundo, si empieza Starts with, no sé si se acuerdan de esto, ¿No es cierto? Si empieza con Q, por ejemplo. Y también podemos poner, por ejemplo, o user input punto lower. Y vamos a configurarle para dos idiomas, para inglés y para español. Y empieza con S. Vamos a ver cómo funciona esta instrucción. Si lo que el usuario me digita, ya sea que empiece con Q minúscula, ¿Sí? O con S minúscula. Ya. Más bien, a ver, si el usuario, vamos a ver, ¿Cómo le podemos plantear esto de mejor manera? Ah, más bien, perdón. Mientras el usuario no digite la Q. Es decir, mientras este sea false. ¿Sí? O. Sí, bueno. O, sí, podemos poner igualmente or. Vamos a hacerle. Vamos a ver qué tal nos queda con O. También. Bueno, ¿Cómo leeríamos esto? Eso es lo, para, sería lo importante para tratar de entender qué es lo que estamos poniendo aquí. Entonces, sería, mientras el usuario no digite ni la Q o también la S, entonces tenemos un loop. Esa sería, bueno, una manera de traducir esto a nuestras palabras. Y el loop, ¿Cuál sería? Entonces sería decir que el user input, ¿Cierto? Va a ser igual al input dado por el usuario. Y diga yo, bueno, ingrese, ingrese una palabra. Aquí igualmente, voy a, ya lo hice acá, o no lo hice. Quiero, bueno, creo que borré, ¿Dónde estaba? Donde puse este, este input, ya lo, ya lo puse, ya lo comenté. Lo comento esto para que ya no me vuelva a preguntar la próxima vez que, que voy a correr el programa. Entonces, bueno, vamos a decirle al usuario que ingrese un, bueno, un valor, un string. Y luego de esto, vamos a tomar nuestra lista 1 y vamos a adicionar, o bueno, hacer este, esta función append, con lo que el usuario nos va a escribir. ¿Sí? Y aquí se acaba nuestro while. Es un while un poco complejo, pero cuando el usuario pone, bueno, yo no lo sé, quit, o salir, o salgo, yo qué sé, cualquier orden. Bien, que empiece con la S, entonces vamos a salir de este loop. Al final, bueno, lo que yo quiero, aquí también lo voy a hacer. ¿Sí? Voy a imprimir, bueno, qué, qué tengo en esta lista 1. Voy a, ya copiar solamente lo que ya definí aquí. Sí, bueno, lista 1, en lista 1. Y una vez más, aquí, bueno, después de, de terminado este programa, vamos a volver a tener una lista 1. Bueno, quiero ver cómo nos, nos ha quedado esto. ¿Sí? Después de modificarlo, por medio de este pequeño programa. Y vamos a ver también la longitud. Y adicionalmente, bueno, para practicar, vamos a recorrer esta lista. Entonces, para cada elemento, para cada ítem que se encuentra, bueno, y vamos a hacerlo, este recorrido, vamos a hacerlo de una manera distinta. Entonces, una manera distinta era decir, por ejemplo, para cada ítem que se encuentra en un rango numérico, y el rango numérico está dado por el tamaño de esta lista 1. ¿Sí? Entonces, ¿Qué queremos que nos haga? Queremos, por favor, imprime, ¿Sí? Imprímenos lo siguiente. Entonces sería, bueno, vamos a poner lista 1. Abrimos corchete. Aquí, bueno, vamos a poner el elemento i, que sería como nuestro counter. Vamos a poner, en vez de ítem. No, no, sí está bien. Pongámoslo ítem. Entonces vamos a poner ítem. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ponerle igual. Y ahora sí, vamos a llamar a cada uno de estos elementos dados por el ítem. Perfecto. Es otra manera, como ven, habíamos analizado algunas maneras de recorrer la lista. Esta también es otra manera como lo podemos hacer. Listo. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Listo. Entonces nos dice, ingrese una palabra. Por ejemplo, Sebas. Ya. Melanie. Mauricio. Por ejemplo. Johan. Ya me he aprendido sus nombres. Francisco. Andrés. Samantha. Eric. Juan Carlos, por ejemplo. Bueno. Y en estos momentos digo, bueno, salir. Bien. Y no me sale de aquí. Salir. Q. S. No me sale de aquí. A ver. Aquí esto. Esto quedó un poco raro. Permítanme. Dice. Mientras. El user input. Punto. Starts with. Punto. Starts with. Q. Ya. Primero. A ver. Lo transformamos a lower. Luego. Evaluamos esta. Este. Este. Starts with. Q. Es igual a false. Sí. O también. A ver. ¿Qué sería aquí? Entonces. Vamos a analizar solamente esta parte. Que salga. Si es que pongo una letra S. A ver. Voy a hacerlo. Ah. Perdón. Aquí tengo que decir. Bueno. Tengo que analizar esto. En un inicio va a ser false. Sí. Porque el input vale. Es un string vacío. En lower no pasa nada. Inicia con. Con S. ¿No? Falso es igual a falso. Esta condición es true. Entonces. Ahora sí. A ver. Por ejemplo. Voy a poner solamente. Sebas. Ah. Pero me sale con. Está. Está un poco. Mejor no. Esta. Esta. Esta condición. Creo que no está apropiada. Apropiada. Para ponerla aquí. Mejor. Hagámoslo. Sí. Mientras. User. Input. Lower. O sea. Diferente de. Vamos. Una palabra para salir. Salir. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Mientras. User. Input. Punto. Lower. Sea diferente de salir. Va. Nos va a hacer eso. Porque si no. Pongo una palabra con S. Y nos va a salir del programa. Entonces. Ahora sí. Sebastián. Vamos a hacer una pequeña prueba. Melanie. Salir. Por ejemplo. Perfecto. Salir. Y salir también me toma como un elemento de lista. Perfecto. Eso era justo lo que quería. Entonces. Ahora sí. Vamos a hacer una lista con nuestros nombres. Entonces. Vamos a hacer una lista. Primero las damas. Las damas. Nicole. Sí. Dayana. Melanie. Samantha. Fernanda. No sé si me olvido de alguien. ¿Alguna otra compañera? Creo que no. Nicole. Dayana. Melanie. Samantha. Verán. Para demostrarles que me. Me he aprendido sus nombres. No estoy viendo ninguna lista de los nombres de los compañeros aquí. Ahora vamos con la lista de los caballeros. A ver. Empecemos. Andrés. Hay. Bueno. Mauricio. Nuestro compañero Mauricio Romero. Y también tenemos a Johan Mauricio. Pero Johan. Me aprendí el nombre. Es con la H. De esta manera. Johan. Mauricio. Ahora tenemos Robert. Ya. Eh. Eric. Déjenme acordarme. Verán. No estoy viendo ninguna lista aquí. Juan Carlos. ¿Quién más? Eh. Bueno. El chico que. Bueno. Nunca vino al curso. Paul. Eh. Me olvido de alguien más aquí. No. No lo sé. Bueno. Sebastián. David. Espero no olvidarme de nadie más. Disculparán si. Si me he olvidado de alguien más. Eh. Ah. Perdón. Kevin. También. Kevin Smith. Que se escribe de esta manera. Me acordé de los nombres. No estoy viendo el mensaje. Porque. Espero no olvidarme. Alguien más. Juan Carlos. Kevin. Paul. Permítame. Ahora sí. Bueno. ¿Cuántos están? Miren. De hecho. Vamos a ver. Si me he olvidado de alguien. Robert. Melanie. Cristian. Perdón. Cristian. Discúlpame. Cristian. Me he olvidado de ti. Cristian. Me acuerdo tu apellido. Cristian Cruz. Cristian Cruz. Sí. Listo. Bueno. Espero no. No haberme olvidado. Bueno. Y ahora sí. Vamos a poner la palabra salir. Miren. Y hemos salido ya de la. De la lista. Entonces. Miren. Se me hizo una lista con todos nuestros nombres. 18 integrantes. Me he olvidado. Al final. Bueno. Son 22 estudiantes. Me he olvidado de. De. Cuatro más. Pero bueno. Aquí tenemos. Sí. Listo. Entonces. El elemento salir. También cuenta como. Un elemento de la lista. Perfecto. Aquí. Se me perdió. Por estarle alargando esto. Entonces voy a. Resetearle la pantalla. Perfecto. Listo. Entonces eso. Bueno. Un ejercicio sencillo. Con. Con el APENT. Vamos a seguir avanzando. Entonces. Aquí había una pregunta. De nuestros. De un. De nuestro compañero. Juan Carlos. Nos preguntó el día de ayer. Sebastián. Y puedo. Modificar. Bueno. Un elemento de lista. Y le había dicho. Juan Carlos. Por favor. Dame unos. Bueno. Una media clase más. Y vamos a ver este tema. Como les digo. Bueno. Procuro. Ir en. Cierto tipo de orden. Para. Para que usted. Para que el entendimiento. O la. O la materia. Tal y como la. La estoy describiendo. Sea. Bueno. De su. De su empatía. ¿No es cierto? De su asimilación. Entonces. Bueno. Disculparán. Si es que. De repente. A veces. Bueno. Lo que. Como voy dando la materia. Deja algunas dudas. Ahora sí. Vamos a analizar. La. La pregunta. De nuestro compañero. Juan Carlos. Y era justamente. Bueno. Esto. ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Cómo podemos? Sí. Bueno. Tenemos. Una lista. En específico. Sí. Queremos. Sobreescribir. Los elementos. En la lista. Igualmente. Le vamos a dar. Unos espacios. Aquí. Bueno. Vamos a hacer una lista. Una lista nueva. No vamos a. Ahondar mucho ya. En una. Algo que. Bueno. Nos quite mucho espacio de pantalla. Por ejemplo. El número 20. True. Sí. Y un. Finalmente. Un número booleano negativo. Por ejemplo. 100.55. Menos 100.55. Listo. Entonces. Una vez más. Bueno. Voy a. Tomar ya. Este comando. Que ya. He creado. De hecho. Esta. Miren. Bueno. Esta podría ser una buena práctica. ¿No es cierto? Capaz que lo voy a hacer. A ver. Hagamos esta. Esta práctica. Y. Espero no. No. Que después no se olviden. Lo que estoy haciendo aquí. Voy a crear una función. Entonces. Presentar lista. Sí. Presentar lista. Se va a llamar. Nuestra función. Que va. Que parámetro va a recibir esta función. Va a recibir una. Justamente una lista. Sí. Y. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer. Lo que estamos. Haciendo. Aquí. Miren. Va a imprimir. Bueno. La. La lista. Y va a imprimir. La longitud. Entonces. Lista. Eso es básicamente. Lo que va a hacer. ¿No es cierto? Pero obviamente. Tengo que. Mandarle. Este parámetro. Bueno. Aquí. El nombre. Ya no hay como. Como cambiar. Entonces. Podemos ponerle. Un nombre genérico. Lista. Igual a. Len. Lista. Y len. Lista. Perfecto. Entonces. Esto. Va a ser. Mi función. Ya para. Bueno. No estar repitiendo. Cada rato. Esa instrucción. Y más bien. Utilicemos. Los elementos. Que ya hemos aprendido. Entonces. Aquí. Vamos a presentar. Lista. Vamos a presentar. Esta lista 1. Que hemos creado. Vean. Permítanme. Por favor. Tengo que. Aquí. Hemos creado. Bueno. Este programa. Que hemos hecho. Este ejercicio. Lo voy a comentar. Cuando ustedes. Vayan luego a. A la hoja de Replit. Y copien esto. No se olviden. Que quitar los comentarios. Para. Volver a ver. Lo que hemos hecho aquí. Entonces. Voy a ponerlo acá. Para que no se olviden. No olvidar. Quitar los comentarios. Para ver. Lo que sucede aquí. Perfecto. Listo. Entonces. Bueno. Vamos. Miren. Justamente. Ya. No vamos a. A olvidarnos. De estar. Copiando. Y pegando. Cada rato. Esto. Simplemente. Vamos. A utilizar. Esta función. Que hemos creado. Nos dice. Bueno. Y dice. Sebastián. Has creado una lista. Con estos elementos. Tiene una longitud. O un tamaño. De cuatro. Sí. Ahora bien. Entonces. Voy a. Tomar. Digamos. Ya sabemos. ¿No es cierto? Cómo funciona esto. Pero lo voy a seguir. Haciendo. Muchas veces. Para que no se olviden. Después. Por favor. Si. En el examen. Obviamente. Bueno. Y ya saben. Que bueno. Es. El asunto del examen. Es solamente. Esto no es una materia de universidad. Bueno. Fuera que lo. Que sea así. Pero. En el examen. Obviamente. Bueno. No les voy a poner esta ayuda. De. Del número de los índices. Sí. Entonces. Bueno. Espero que esto ya quede claro. Y más que todo. Es. Es esta confusión. Que no lo crean. A veces uno. Cuando avanza. Y comienza a ver temas complicados. Se olvida de este tipo de errores. ¿No es cierto? Dice. Ah. Quiero el elemento. El primer elemento de la lista. Entonces. Lista uno. Corchete uno. Y les estoy seguro. Que en algún momento. Van a cometer. Esa equivocación. O van a. Bueno. Van a. A cometer ese fallo. Así que. No se olviden. Que esto. Siempre inicia. Desde el elemento cero. Desde el índex cero. Sí. Entonces. Bueno. A ver. Quiero modificar. Bueno. El elemento cero. Y aquí sí. Bueno. Ponemos lista uno. Cero. Y decimos. Que esto sea igual. A la x. Por ejemplo. Ahora. Voy a tomar. Por ejemplo. El. Elemento. Número. Tres. Sí. En la posición tres. De la lista. Y quiero decir. Que bueno. Esto sea. Menos. Quinientos. Punto. Once. Por ejemplo. Y una vez más. Voy a invocar. A nuestro. A nuestra función. Presentar lista. Y vamos a ingresar la lista uno. Entonces. Miren. Básicamente. Bueno. Nos ha cambiado. Como pueden observar. El elemento a. Por x. Menos 100. Punto 55. Por menos 511. Entonces. Por favor. Y voy a volver a repetir esto. No está de más. Que. Habíamos. Bueno. Voy a anotarlo. Porque esto sí es. Bien importante. Entonces. Habíamos dicho. O establecido. Que existen. Analogías. ¿No es cierto? Entre los elementos iterables. Ya. Bueno. Por elementos iterables. Hasta el. Hasta el momento. Hasta el día de ahora. Hasta el día. En este caso. 20 de noviembre del 2021. Siendo. Las. ¿Qué hora es allá? 2 y 47. Son allá. Las 8 y 47 am. En Ecuador. Nosotros hemos visto. Dos elementos iterables. Sí. Hemos visto. Lo que son strings. Y. Lo que son. Listas. Habíamos dicho. Que existen comportamientos. Parecidos. Por eso es que. Bueno. Podemos utilizar len. Podemos utilizar. Justamente. El. El acceso a índices. Sí. Acceso a índices. Podemos utilizar. Por ejemplo. ¿Qué más? Bueno. Podemos recorrer. Con un for. Pero. Ojo. Y esto. Sí. Lo pongo aquí. Ojo. Hay cosas. Que no hay. Cómo hacer. Que no. Son iguales. Y algo. Que no es igual. Es por ejemplo. Y vamos a poner. Ejemplo. Y esto. Lo pongo así. Discúlpenme. Es que soy repetitivo. Con esto. Pero quiero que esto. Quede claro. Sobre todo. Bueno. El examen conmigo. Posiblemente. No tendrá ningún valor. Para ustedes. Pero cuando. Alguien de ustedes. Se anime. A dar un examen. De certificación. De Python. Que a la final. Son. 150 dólares. Para dar un examen. De estos. Entonces. No creo que vale. Tampoco desperdiciar. Bueno. El dinero. Por errores. Tan. No sé. Por olvidarse. De algo tan sencillo. Que es lo siguiente. Entonces. Si yo defino un string. Una vez más. Por ejemplo. A. B. C. D. E. ¿Sí? Entonces. De igual manera. Como ustedes recordarán. Yo puedo. Imprimir el string. Puedo también. Como hemos dicho. Acceder. A los índices. De ese string. ¿Y cómo se accedía? Bueno. De igual manera. Que con listas. Entonces. Habíamos nosotros. Esto fue. Parte del capítulo. Anterior. De 0. 1. 2. 3. 4. Entonces. Podemos acceder. A los elementos. Tal y como. Ustedes pueden observar aquí. ¿Sí? Ya. Entonces. Miren. Entonces. A. B. C. D. E. La posición 0. A. La posición 3. Es D. Pero. Nosotros. No sé si se acuerdan. Creo que enfaticé eso. De muchas maneras. No podemos hacer. Lo que estamos haciendo. Aquí arriba en listas. Es. Modificar. Por ejemplo. En este caso. Un elemento de lista. Aquí no podemos modificar. Ningún carácter. Del. Del. Substring. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. Si yo digo. S. T. R. Voy a cambiarle. Bueno. El primer carácter. Voy a cambiarle. Por ejemplo. A una A. Mayúscula. Entonces. ¿Qué me sale aquí? Miren. Se acordarán. Dice. Type Error. S. T. Object. Does not support. Item Assignment. Entonces. Dice que. Este objeto. De tipo string. No soporta. Bueno. Esta asignación. De items. Y lo voy a poner esto. Porque. Esto. Si es importante. Que recuerden. Hemos dicho. Que no. No vamos a analizar aquí. Bueno. El. La clasificación. De los errores. Pero recuerden. Este error. En especial. Sobre todo. Si es que alguno de ustedes. Se anima a dar un examen. De certificación. Bueno. Estas son las preguntas. Que a veces. Les ponen algo así. Y uno dice. Ah. Entonces. La respuesta es. A mayúscula. B C D E. Entonces. Ahí uno se. Jala oportunidades. De gana. Porque en ese examen. Hay que igual. Ser preciso. Hacerlo a tiempo. Y tratar de alcanzar. El puntaje. Que se debe alcanzar. Creo que 60%. Para que. Les den su certificación. Sí. Entonces. Eso. Con respecto a esto de aquí. Bueno. Pero me dirán. Sebastián. Entonces. Yo. Pero yo quisiera crear. Yo quiero. Sebastián. Discúlpame que insista. Pero quiero yo crear esto. Quiero yo crear esto. Sin la necesidad de teclear. Sin la necesidad de teclear esto. ¿Hay cómo hacerlo? Sí. Pero tenemos que hacerlo con otra variable. Entonces. Podemos hacerlo. Por ejemplo. STR2. Es igual a STR1. Sí. A la posición 0. Punto upper. Y vamos a concatenar. Con STR1. Y aquí vamos a hacer. Con un substring. Que va a encontrarse. De la posición 1. Y que me incluye. El carácter 4. Y ustedes recordarán. Que para que pase eso. Teníamos que hacerlo. Poner. La posición 5. ¿Sí? Sí. Porque el último carácter. Se encuentra. En 1 menos esto. Perfecto. Entonces. Ahí sí. Podemos decir. STR2. Vamos a imprimirlo. Y la respuesta. Es esta. ¿Sí? Esto. Hemos. Hemos obtenido. Bueno. Esto. Lo que. Lo que queríamos. Pero sin la necesidad. De escribirlo. ¿Sí? Es una manera. Pero modificar. La variable original. No hay como hacer. Perfecto. Entonces. Eso solamente. Por favor. Para que recuerden bien eso. ¿No? Que aquí en listas. Miren. Sí podemos modificar. De una manera muy fácil. Muy sencilla. Pero son cosas que. Por ejemplo. En string. No podíamos hacerlo. Perfecto. Listo. Entonces. No sé si ya quedó lista. Esa. Vamos a ver. Qué más. Hay cosas que la verdad. Ya no vale. Creo. Redundar. En el. En las diapositivas. He hecho. Bueno. Varios ejemplos. De lo mismo. Creo que ya. Con esto ya queda. Muy explicado. Cómo se hace esto. Entonces. No creo que. Haya necesidad. De volver a repetir. Listo. Entonces. Bueno. También. Habíamos. Aquí. Qué más tenemos. Modificar una lista. Accediendo. Al último índice. A ver. Tenemos. Déjenme ver. Estoy tratando de. Ya de. De saltar algunas cosas. De las slides. Porque ya hay cosas que. Como les digo. Bueno. Ya. Ya lo hemos visto. Entonces. No creo que valga la pena. Repetir. Bueno. Aquí esto. Esto sí. Vale la pena. Recordarles una vez más. Entonces. No sé si se acuerdan. Esto por ejemplo. Es otro. Otra. Otro elemento. Que es un comportamiento. Parecido. Que existe. Entre strings y listas. Otro comportamiento. Parecido. Es el error. Sí. Que se produce. Al tratar. De entrar. A un índice. Que no existe. Sí. Este es otro comportamiento. Parecido. Entonces. Por favor. Esto. Esta partecita. De este replic. Que estoy creando. Quisiera que repasen. Por favor. Quisiera que repasen. Esta parte. La voy a poner así. Entonces. Ustedes recordarán. Vamos una vez más. A nuestro string 1. Sí. Por ejemplo. Bueno. Aquí he estado accediendo. Voy a hacerlo. Voy a completar. Esto que tenemos aquí. Vamos a repasar. Esto una vez más. Uno. Bueno. Dos. Podemos acceder hasta. Obviamente. A posición 4. ¿No es cierto? Entonces hacemos esto. Entonces nos salen los caracteres. A, B, C, D. Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quiero acceder. A una posición 5. Ustedes recordarán. Y está. Una vez más. Nuestro. Index error. Sí. Vamos a copiar esto. Como saben. No es posible. No. No tenemos. Nosotros. Este. 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 Este elemento 5. Ahora bien. No sé si se acuerdan. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Cuando yo quiero un substring. Por ejemplo. Quiero CDE. O sería de 2 al 5. ¿Sí? STR1. Del 2 al 5. Entonces CDE. ¿Sí? Ahora. ¿Se acuerdan? Habíamos visto esto. ¿Qué pasa? Si yo pongo de 2 al 10. Entonces. Obviamente. No tenemos un. Un index 10 aquí. Pero cuando lo. Cuando nosotros deseamos. No. Bueno. Eh. Traer. Un solo carácter. Sino. Una. Una subcadena. En total. Una unión de caracteres. Como ven. No hay ningún problema. Nosotros podemos poner. Bueno. De la manera que sea. Ya sea así. Ya sea también. Dejándole los dos puntos. Bueno. El. No poner nada ahí. Significa hasta el final. ¿No es cierto? CDE. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Ahora en listas. Vamos a ver. ¿Qué pasa en listas? Entonces. Vamos a volver a. A tomar este elemento de aquí. Y vamos a. Volver a tomar este elemento de aquí. Voy a añadir. Bueno. Dos saltos de línea. Para. Diferenciar un poco el código. Listo. Entonces. Por ejemplo. Bueno. Yo quiero imprimir. Lista 1. Sí. El elemento 0. Ya sabemos lo que va a pasar. Va a ser la. La A. ¿No es cierto? 0. 0. 1. 2. 3. Entonces. El último elemento. Z. Control C. Control B. El último elemento va a ser el 3. Ya. Menos 100.50. Y si yo deseo. Una vez más. Aquí. Al elemento 4. Que no existe. Entonces. Ahora es. Index error. List. Out of range. Perfecto. Bueno. Ya vamos a ver. No lo hemos visto todavía. Pero también. Tenemos la opción de crear. Bueno. Las sublistas. Por ejemplo. Lista 1. Entonces decimos. El elemento 0. Al elemento. 0. 1. 2. Por ejemplo. Al. Vamos a poner hasta el índice 3. Sí. Entonces vamos a imprimir esto. Y nos sale. Bueno. La sublista. Que sería. Considerando el elemento 0. 1. 2. Ya sabemos que. La última posición. Que especificamos aquí. Le restamos 1. Y ese es el último elemento. Entonces. También. Bueno. Como ven. Existe esta. Como sub. Una. Como crear sublistas. A partir de una lista. Y bueno. Para. Creo que hay. Un par de compañeros. Que no nos acompañaron. El día de ayer. Bueno. También habíamos. Otro. Otro. Otra coincidencia. Otro comportamiento parecido. Es. La operación de concatenación. ¿No es cierto? Concatenación. Concatenación. Entonces. Por ejemplo. A ver. Voy a. Acá tenemos. Voy a. Está un poco ya. Tan. Tantas cosas. Que he escrito aquí. Aquí. Entonces. Voy a crear. Por ejemplo. Un. Un string. Un string 1. Que va a ser igual. A. B. C. Sí. Un string 2. Que va a ser igual. A. D. E. F. Ahora. Vamos. Una lista 1. Que va a ser igual. Digamos. Los elementos a. 1. Bueno. X. Y. True. Una lista 2. Que va a ser igual. No lo sé. A 0. Coma. Coma. Eh. Digamos los. 500.6. Coma. Bueno. Falta un string. Que sería. Como un string. Algo. Algo así. Perfecto. Entonces. Bueno. Habíamos dicho. Esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Un string total. Que es igual a string 1. Más string 2. Bueno. No es más. Si no. Recuerden. Esto es. Cuando hacemos así. Es la concatenación. Una de las primeras operaciones. Que habíamos visto. Igualmente. Una lista. Total. Es igual. A lista 1. Más. Lista. 2. Sí. Igualmente. Esto es concatenación. Listo. Vamos a utilizar. Miren. Esto. ¿Se acuerdan? Yo definí este. Este. Esta función. Presentar lista. Bueno. Nos va a servir para. Nos va a servir para cualquier cosa. En este caso. No vamos a llamarlo. Presentar lista. Esto va a ser un poco confuso. Pero. Esta función. Presentar lista. Nos va a servir. No solo para listas. Sino para strings. Y para listas. Entonces. Presentar lista. Podemos meter un string. Sí. Entonces. String 2. String. Total. Entonces. Sería. Lista 1. Y sería. Lista 2. Y tenemos. También. Nuestra lista total. Lista total. Miren. Entonces. Bueno. El 1. La 1 lista. Bueno. Esto. No nos. No nos ha cambiado. Aunque. Le puedo definir bien. Esta función. Para que nos. Nos cambie. No lo sé. Pero bueno. Entonces. La lista 1. Era. ABC. Longitud es 3. La lista 2. Es DEF. Longitud es 3. La lista total. Es ABC. DEF. Sí. Y bueno. Se unen los elementos. Y sería. 6. Perdón. No. Esto no es lista. Es string. Por eso. Es que no quería. Utilizar esto. Presentar lista. Lo que podemos hacer. Miren. Ya que estamos en esto. De tratar de presentar los elementos. De una manera. No lo sé. Más. Más definida. Vamos a crear. No solamente. La función. Presentar lista. Sino presentar string. Hagámoslo así mejor. Presentar string. O presentar str. Mejor. Y vamos aquí. Bueno. El parámetro de entrada. Va a ser obviamente. Un string. Entonces. Vamos a decir. String. Es igual. Al string. String. Y el tamaño. También. String. Esto más que todo. Bueno. Es la misma función. Pero. Más que todo. Es por el rotulado. Que quiero que. Me salga distinto. Entonces. Presentar str. Str. Y presentar. Listo. Entonces. Aquí sería. Presentar str. Presentar str. Y presentar str. Aquí si ya. Para que no haya confusiones. Más que nada. El un string. Sería el string 1. Y bueno. Esto no lo puedo poner aquí. Es abc. Entonces. La longitud es 3. El otro string es def. La longitud es 3. Entonces. Tenemos un string total. Que es abcdef. Longitud 6. La lista 1. Es esta de aquí. Longitud 4. La lista 2. Es esta. Y la lista 3. Es esta. Esto es la concatenación. Otro comportamiento parecido. Que hay entre listas. Y strings. Entonces. De igual manera. Miren. Yo que sé. A la lista 2. Tenemos 0, 1, 2, 3 elementos. O sea. 3 índices. Perdón. 4 elementos. El último índice es 3. Entonces. Alguien me dice. Sebastián. Yo que sé. A la lista 2. Quiero cambiarle el cuarto elemento. Entonces. Cuarto elemento. Que no sea ese carácter extraño. Que está ahí. Sino ponerle. Por ejemplo. Ye, ye, ye. No sé. Igualmente. Dice. Tenemos nuestro index error. Sí. La asignación a lista. Está fuera de rango. Entonces. Igualmente. Voy a copiar esto. Acuérdense bien. Justamente este errorcito. Este errorcito. Como me van a decir. Sebastián. Ya está claro. Pero créanme. Pero créanme que. Siempre. Yo también. Me costó adaptarme. Porque es como que. Bueno. Ustedes ven cuatro elementos. Ah. Voy a cambiar el cuarto. Pero. Siempre tienen que recordar. Que los elementos. O la numeración de los elementos. Empieza desde cero. Entonces. No se olviden de este error común. Perfecto. Listo. Modificando elementos. De tipo string. En una lista. Bueno. Esto es algo. Que obviamente. Sí. Lo podemos. También hacer. Por ejemplo. Bueno. Una lista uno. Sí. Digamos. Es igual. Bueno. Vamos a poner una vez más. Unos nombres. Digamos. Andrés. Digamos. De esta manera. Bueno. Digamos que alguien. Ingresa nombres de esta manera. ¿No es cierto? Sebas. Yo que sé. Bueno. Eric. Sí. Digamos. Melanie. Algo así. Digamos. Quiero yo. Modificar esto. ¿No es cierto? Pero no quiero hacer esto. No quiero hacer. Lista uno. Elemento cero. Es igual. A. No lo sé. A Andrés. Sí. Bueno. Yo lo puedo hacer así. Y ahora sí. Vamos a ver. Por ejemplo. Presentar lista. Vamos a. A invocar nuestro método. Con la lista uno. Y vamos a repetir esto. Sí. Entonces obviamente. Bueno. Dicen. Tienen una lista de elementos. Que están así. ¿No es cierto? Alguien ha escrito mal. Bueno. No escribir mal los nombres. Pero. No lo sé. Siempre hay estos. Errores. No lo sé. Se ponen mayúsculas. Donde no se debe. Minúsculas. Donde no se debe. Entonces queremos dar un. Una especie de. De formato. Pero sin la necesidad. De hacer esto que estamos haciendo aquí. Sí. Entonces una opción. Sí. Sería por ejemplo. Utilizar los métodos de string. Porque sabemos. Que. Bueno. El. Los elementos que. Que tenemos aquí en lista. Bueno. Son elementos de tipo string. Entonces decimos. Lista uno cero. Es igual a lista uno. Cero. Bueno. Aquí queremos que. Digamos. Andrés. Sea en mayúsculas. Ya. Lista. Bueno. Vamos a repetir esto. Lista uno. Lista. Ahora queremos. Que el segundo elemento. Sebastián. Por ejemplo. Sebas. Como puse aquí. Sea como título. Es decir. Que esté capitalizado. La. La primera S. Ahora. Vamos. Con el nombre Eric. Por ejemplo. Ya este va a ser. Por ejemplo. Que. Bueno. No lo sé. Que sea en minúsculas. Por ejemplo. Lo aguer. Ya. Y bueno. Para finalizar. El nombre Melanie. Que. Bueno. Esto igualmente. Digamos. Quiero hacer algo especial. Quiero. Eh. No sé. Para recordar. Digamos. Quiero darle. La vuelta a esto. Cierto. Que. Mel. Sea con minúsculas. Y Annie. Sea con. Mayúsculas. Y bueno. Vamos a presentar esto. Miren. O sea. Es una manera. De. Bueno. Poner un. Una especie de orden. Nuestro. Aquí. Algo me equivoqué. Sí. Aquí. Es lista. Perdón. Dos. Y tres. Entonces. Ustedes pueden observar. ¿No es cierto? Yo puedo. Incluso. Meterme a los elementos. De lista. Y darles una. Una modificación. Un formato. Aplicar nuestros métodos de string. En. Elementos de lista. Sí. No hay ningún problema. Perfecto. Entonces. Espero que haya quedado. Esta parte clara. Sí. Ya con esto. Ustedes pueden ver. La. La versatilidad. De tantas cosas. Que pueden hacer ustedes. En listas. Y vamos a analizar. Ahora. Otro. Otro método. De listas. Que también es. Muy importante. Sí. Vamos a analizar. El método. Insert. Entonces. Bueno. Método de listas. Insert. Sí. Punto. Insert. Bueno. Hemos. Me dirán. Bueno. Hace lo mismo. Que el método. Append. Más o menos. Pero. Vamos a ver una definición. Que he preparado. Para ustedes. Método. Básicamente. Se utiliza. Esta función. O método. Para insertar. Elementos. En una lista. Entonces. Insert. Es una función. Que acepta. Dos parámetros. En primer lugar. Bueno. Tenemos que especificar. El índice. De la lista. O sea. El índice. En el cual. Deseamos insertar. Algún objeto. Algún elemento. Elemento. Y. El segundo parámetro. Es. El elemento. A insertar. En sí. Yo que sé. Un nuevo número. Un string. Un valor booleano. Entonces. Funciona de manera diferente. A la pent. Como ustedes recordarán. La pent. Bueno. Yo. El elemento. Que yo ponía. Con la pent. Iba. Directamente. Al último. Al último lugar. De la lista. Entonces. Listo. Esto es. Una definición. Muy sencilla. ¿No es cierto? Lo. Creo que. Como ustedes ven. No. No es complicado esto. Lo complicado es. Recordar ya tantos elementos. Que hemos analizado. Creo yo. Sí. Que a veces creo que. Bueno. Se. Se. Se olvidan. Sobre todo. Cuando no se repasa algo. Uno se va olvidando. La verdad. Entonces. Vamos a analizar. Esta lista. Uno. Sí. Igualmente. Voy a volver a presentar. Por medio. De. Bueno. Mi función. Lista. Uno. Y voy a decir. Por ejemplo. Lista. Uno. Ahora sí. Voy a. Una vez más. A utilizar. Este recurso. Visual. Que lo he ido. Utilizando. En todo este tiempo. Los índices. Cero. Uno. Dos. Tres. Listo. Entonces. Vamos. Bueno. ¿Cómo se utiliza. El método. Insert. Entonces. ¿Cómo utilizamos. Este método. Insert. Básicamente. Bueno. Tenemos que poner. El nombre de la variable. ¿Cierto? Lista. Uno. Punto insert. ¿Ya? Y aquí vamos a especificar. Bueno. El índice. Por ejemplo. Yo quiero que aquí. Justamente. Entre. Los elementos. Dos y tres. ¿Sí? Me imprima. Un número. De coma decimal. Menos. Cien coma. Ochenta y cinco. Por ejemplo. Que esté justo aquí. ¿Sí? Entonces. Vamos a decir que. Bueno. En la posición tres. ¿Sí? Me va a crear. Un elemento. Que va a ser. Menos cien. Punto ochenta y cinco. Y una vez más. Voy a. Presentar esta lista. Para ver cómo me quedó. Y miren. Entonces. A ver. La lista era. Originalmente. A. Uno. X. Y. True. Entonces. Yo le había ordenado. En la posición tres. O sea. En la que. En un inicio era. Ocupaba. Este. Este. Esta variable. True. Entonces. Básicamente. En esta posición. Me ponga. Este nuevo. Esta nueva variable. Y lo que va a hacer. Es la. Esta variable. True. ¿No es cierto? Que antes estaba. En la posición tres. Se va a desplazar. Hacia la derecha. ¿Sí? Se va a desplazar. Hacia la derecha. Y de esa manera. Entonces. Ya no tenemos. Bueno. Cuatro elementos. Sino cinco. ¿Sí? Pero la posición tres. Tal y como yo la establecí. Se va a ocupar. Por este nuevo elemento. Menos 100.85. ¿Sí? Es. No es muy difícil. La verdad. Entonces. No sé si. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Entonces. ¿Cierto? No. No es muy difícil. Este método. Vamos a hacer otro. Otro más. Otro insert más. Por ejemplo. Yo quiero. A lista uno. ¿Sí? Insert. Por ejemplo. Quiero en la posición cero. ¿Sí? Y en la posición cero. Es decir. Donde está la A. Inicialmente. Quiero insertar. Por ejemplo. Bueno. Eh. Un booleano false. Perfecto. Nos vamos a insertar una lista. Una lista. Digamos que tenga. Eh. Yo que sé. False. Y true. ¿Sí? Dos booleanos. Y una vez más. Vamos a presentar esta lista. Perfecto. Miren. Miren. Nos queda de esta manera. Entonces. La posición cero. ¿Cierto? Que en un inicio estaba dado por la. Por el string A. Entonces. Aquí nos. Nos inserta. Este nuevo. Esta nueva. Esta nueva variable de lista. Que es una lista en sí. Que es false true. ¿Sí? Y bueno. De aquí. Básicamente. Todo lo que está aquí. Se recorre. Hacia la derecha. Y me cambian los índices. Una vez más. Perfecto. Es una manera también de. De ver este. Este. Este elemento. Bueno. Cómo funciona. Insertar. Poner elementos en listas. Modificar. Una serie de cosas. Que podemos hacer. Listo. Entonces. Bueno. Aquí también hay un dato curioso. Y vamos a utilizar. Este mismo ejemplo. Que estamos analizando aquí. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Bueno. Para este punto. A ver. Estoy insertando. En un inicio. Tengo. El tamaño de esta lista. Va a ser cuatro. ¿No es cierto? LEN. Va a ser cuatro. Entonces. Una vez que inserte. Un elemento aquí. El LEN. Va a ser. ¿Cuánto? Cinco. ¿No es cierto? Creo que lo tenemos abajo. En la salida de consola. LEN aquí. Va a ser cinco. Y una vez que hagamos esto. Sí. El LEN. Va a ser igual a seis. ¿Sí? Tal y como miren. Lo tienen aquí. Es la última. La última respuesta. En nuestra salida de consola. Entonces. Como dato curioso. Bueno. Podemos. También. Destacar. ¿Qué pasa? Si yo vuelvo a repetir esto. Lista 1. Punto insert. Y bueno. Voy a poner una posición 30. Por ejemplo. Obviamente. La posición 30. No existe. ¿No es cierto? No tenemos un índice 30. Pero. Y aún así. Insisto. Y pongo. Yo que sé. Bueno. Otro número. Voy a poner otro número. Bueno. No lo sé. ¿Qué puedo poner? Vamos a poner un string. Por ejemplo. A. 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 B. 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 C. 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 Listo. Entonces. Quisiera preguntarles. Para un poco interaccionar con ustedes. Porque me estoy quedando sin voz de tanto hablar. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué? Más bien dicho. ¿Qué creen ustedes que va a pasar aquí? ¿Alguien? ¿Alguien me escribió? Dice. Se inserta al final. Dice Mauricio. Perfecto. Mauricio. Entonces. La cuestión era. Que ustedes sepan que esto no me va a causar error. ¿Sí? Porque me hubieran podido decir. Sí, Sebastián. Pero esto nos va a dar error. Pues ya nos hablaste de los índices al final. Que sí. Pero. Como ustedes pueden ver. Python es un poco curioso. ¿Sí? A veces. Hay lugares donde Python. Nos dice que va a haber error. Y hay otros lugares donde Python. Nos dice. No. No. Se produce un error. Podemos aceptar eso. Y este es uno de los casos. Entonces. Podemos poner esto aquí. No hay error. ¿Sí? Lo más importante. Y es lo que. Más que todo deseo. Que recuerden. Que aquí. Bueno. No. No se da un error. ¿Defecto? Entonces. Bueno. Si yo vuelvo. A. Bueno. A poner mi elemento. Este. De presentar la lista. Podemos verlo. Que se inserta. Justamente al final. Tal y como. Nos dice nuestro compañero. Mauricio. Entonces. True. Y al final. Este. A. A. B. 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 C. 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 Y la longitud. Ya sería 7. Cada vez. Sigue aumentando. Y aumentando. Esta. Este tamaño. Perfecto. Ahora sí. Miren. Estamos. A ver. Nos falta. Todavía. Uf. Este capítulo. Si es un poco largo. La verdad. Pero. Vamos a tratar. Vamos a tratar de. Vamos a tratar de ver. Si es que podemos acabar. Métodos útiles. Para listas. Sort. Stent. Si es un poco largo. Me hubiera gustado. Acabar. Elementos adicionales. De aprendizaje. Bueno. Más bien. Vamos. Vamos a tratar de hacer. Lo mejor posible. Si. Entonces. Vamos. Bueno. Vamos ahora sí. A un nuevo. A un nuevo. Elemento de estudio. Capítulo. Bueno. No capítulo. Sino subcapítulo de estudio. Entonces. Vamos. Print. Vamos a separar esto. Y sería. Bueno. Cómo eliminamos. Eliminar. Eliminar. Elementos. De listas. Entonces. Básicamente. Igual. Les voy a presentar. Una tabla. No. Que las tienen en las slides. Que compartí con ustedes. Y es lo siguiente. Entonces. Bueno. O sea. Base settings. So. Perfecto. Entonces. Bueno. Básicamente. Existen. Tres. Métodos. Para eliminar. Elementos de una lista. Entonces. Bueno. Tenemos. Más bien dicho. Una función. Y dos métodos. Entonces. La función del. Sí. Que. Bueno. La pueden. Pueden memorizar esto. De la palabra delete. Cierto. Todos tenemos. Un botón de delete. En nuestro teclado. Entonces. ¿Qué hace esto? Esta función. Elimina. Un elemento. Específico. De la lista. ¿Ya? Y. ¿Cómo definimos? ¿Qué elemento queremos eliminar? Pues. Por medio del índice. O de su posición. Dentro de la lista. ¿Sí? El pop. Bueno. Esto es. Es un poco curioso. Y chistoso. Para aprenderse. Para aprenderse. Pero creo que lo van a recordar. Por medio de esta. De este. De este. Concepto. Tal y como yo lo aprendí. Que fue en el curso de Maicos. Entonces. El pop. Lo que hace. No sé si. Bueno. Todos saben. Todos han hecho canguil. Creo. Alguna vez en su vida. ¿No es cierto? Ya saben. Qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Cuando. Al canguil le pones aceite. Bueno. Le calientas. Y. Pop. Bueno. El. Esta semilla. Del maíz. Del canguil. Toma este color blanco. Y salta de la. Bueno. Donde ustedes lo quieran hacer. Puede ser en una olla de presión. En una sartén. Y básicamente. Bueno. Este pop. Es. Como decir. Ustedes. Un elemento de la lista. Es como pop. Sale de la lista. Sí. Sale volando. Pero. Bueno. Existe. Una. Una particularidad. De esto. De este. Bueno. Método. Pop. Que al momento que lo invocamos. Y sacamos un elemento de la lista. Este es un método que nos retorna. El elemento que estamos sacando. Es decir. Lo podemos utilizar en otro lado. Podemos decir. Yo que sé. De una lista. Pop. Un elemento. Y este elemento lo guardamos. En una. En otra variable de Python. Es la. Una particularidad. Y ventaja también. Que tiene. Este elemento aquí. Y remove. Finalmente. Bueno. ¿Cuál es la diferencia. Entre remove. Delete. Y pop. Remove. Bueno. También lo utilizamos. Para eliminar un elemento de la lista. Pero lo que tenemos que. Que. Que decir aquí. Bueno. Si tenemos una lista. Por ejemplo. Que tiene. Elemento. Bueno. String A. String B. String C. ¿No es cierto? Sería posición. Cero. Uno. Dos. Entonces. Con remove. Tenemos que especificar. Exactamente. El. Nombre del elemento. Que queremos borrar. En este caso. Comilla. A. Comilla. Y ahí. Si nos quita. El. El elemento. ¿No es cierto? Como ven aquí. Aquí lo he puesto. Este no utiliza. Bueno. Los índices. De. De los elementos de lista. Para. Para operar. Pero bueno. Eso les digo. Una cosa es el concepto. Y es bueno. Bueno. A veces también. Demorarlos. Dos minutos máximo. En tratar de presentar eso. La manera más clara de ver esto. Es por medio del ejemplo práctico. Entonces vamos. Vamos a crear una lista. Si. Vamos a ocupar más bien una lista. Que ya hayamos. Definido anteriormente. Bueno. Voy a quedarme con esta de aquí. La lista 1. Entonces. Bueno. Voy a poner 5 punto. A ver. Menos 5 punto. 55 coma. False. Coma. Digamos. Igual. Aquí. Bueno. 0. A. Z. Por ejemplo. Aquí el false. Lo. He escrito mal. False. Un número. Bueno. Negativo. Menos 900. Por ejemplo. Menos 909. Ya. ¿Qué más? Bueno. Hasta ahí. Creo que está bien. 0. 0.0. Listo. Se acabó. Bueno. Vamos. Como siempre. La recomendación. A tratar de establecer las posiciones. Por medio de los índices. Entonces. 0. 1. 2. Bueno. Vamos a cambiar este. Para que no nos. Nos confundamos. 80. Por ejemplo. 0. 1. 2. 3. Espacio. 4. 5. 6. 7. 8. Significa. Que el tamaño. De esto. Es 9. Perfecto. Y ya sabemos. Bueno. Podemos utilizar. Este. Esta función. Que hemos definido. Presentar. Lista. Y lista 1. Aquí. Para. Un poco. Salvaguardar. Nuestro espaciado. Aquí. Perfecto. Entonces. Bueno. Eliminar elementos de lista. Primero. Bueno. Presentamos nuestra lista. Como vemos. Tenemos 9 elementos. Y. Ahora sí. Bueno. Lo vamos a aplicar. Uno por uno. Entonces. Vamos. A. Que hace. El. Bueno. Este. Bueno. Habíamos. Vamos una vez más. A. A ponerlo aquí. Entonces. Tenemos delete. Bueno. Este es una. Función. Tenemos. Bueno. El punto pop. Que esto es un método. Y el remove. El punto remove. Esto es igual. Un método. Bueno. A la final. El método. Es también. Una función. Pero es una función. De un objeto. En particular. Y. En este caso. Es una función. Del objeto lista. Bueno. Ya hemos de. Hemos de analizar. De mejor manera. Entender de mejor manera. Esto de método. Función. Bueno. Función ya sabemos. Pero. Esto de objeto. Cuando lleguemos al capítulo. De programación orientada a objetos. Entonces. Vamos a. Bueno. Esto es fácil de hacerlo. Entonces. La función. Ya saben. Solo tenemos que poner del. Si. Pero bueno. Es una función especial. Ustedes saben. Las funciones que hemos analizado. Tenemos que poner paréntesis. Cierto. En este caso. Bueno. Tenemos que poner simplemente del. Y. A continuación. Bueno. Solo poner el nombre de la lista. Uno. Y aquí. Definir. Bueno. Qué objeto. Qué elemento. Quiero deshacerme. Por ejemplo. Quiero deshacerme. Del true. Por ejemplo. Entonces. Voy a poner. El índice 3. Ya. Y una vez hecho esto. Voy a. Volver a invocar. No. Mi. Mi función. Presentar lista. Y miren. Es lo que pasa. No es cierto. Y nos vemos. Desecho. En 0. 1. 2. 3. Del true. Entonces. El true. Desaparece. Y a partir. Después de x y. Viene. Menos 5.55. Eso es lo que hace. No es cierto. Y así mismo. Como ven. Nos está bajando el tamaño. Primero era 9. Y ahora es 8. Listo. Entonces esto es. Cómo funciona. Bueno. Del. Listo. Entonces. Bueno. Voy a. Para no confundirme. Esto voy a. Del. Del. Entonces. Voy a. Comentarlo. Y vamos a ver. Otro método. Si. Listo. Entonces eso. Bueno. Con respecto a Del. Igualmente. ¿Qué más podemos ver aquí? O sea. Si. Si es que queremos. Por ejemplo. Bueno. Voy a. Les comentar esto. Un momento. Digamos. Tenemos 8 elementos. Y igualmente. Quiero. Digamos. El elemento 9. Que no existe aquí. Nos va a dar. Igualmente un. Pueden observar. Un error. List. Assignment. Index. Out of range. Si. Entonces. Aquí. Si. Igualmente. Funciona esto. No podemos. Me dirán. Si. Esto ya. Toca aprenderse. En la práctica. Como ven. Cuando ponemos. Por ejemplo. Un índice. Final. En algunas ocasiones. Le toma. Como que es el último elemento. Pero para aquí. Como ven. Si me produce un error. Y esto es cuando. Lo voy a poner aquí. Error. Entonces. Este es el. Index. Out of range. Perfecto. Listo. ¿Qué más. Tenemos aquí. Bueno. Ahora. Qué tal. Si decimos. Por ejemplo. Dicen. Sebastián. Yo quiero. Bueno. No lo quiero eliminar. Por completo. Quiero que ese elemento. Bueno. Me quede. En algún. En algún lado. Entonces. Por ejemplo. Si ustedes quieren decir. Yo que sé. Un ítem. Y crear. Decir. Este ítem. Va a ser igual. A. Adele. Punto lista. Uno. Nueve. Igualmente. Esto. Les va a dar. Un error. Y les va a decir. Es una sintaxis inválida. Esto. No hay cómo hacer esto. Igualmente. Peor. Bueno. Digamos. Elemento 3. Entonces. Sintaxis inválida. No. No. No podemos hacer esto. Entonces. Esto también. No es que podemos. Este elemento. Eliminado. Bueno. Guardarlo de alguna manera. Entonces. Error. No es posible. Guardar. Elemento. Eliminado. Con. Del. Perfecto. Ahora vamos a ver. Cómo funciona el pop. Ya. Entonces. Esto. Bueno. Ponerlo así. El. Bueno. Pop. Ahora vamos a ver. Cómo funciona el pop. Entonces. El pop. Bueno. Funciona. Básicamente. Bueno. Por ejemplo. Voy a poner. Y. Lista. Uno. Sí. Punto pop. Digamos. Aquí. Igualmente. Trabajamos. Con los índices. Y decimos. Quiero deshacerme. Del. Cinco. Por ejemplo. Del false. Entonces. Hacemos esto. Y luego. Bueno. Volvemos. A invocar. Esta presentación. De lista. Y. Bueno. Como pueden observar. En el elemento. Cinco. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces. El false. Se elimina. Sí. Entonces. Menos. Cinco. Punto. Cincuenta. Cinco. Y luego. Viene nuestro. Siguiente elemento. Que es el. Cero. Az. Ahora bien. Ya. Entonces. El pop. Como ven. Me funciona de igual manera. Simplemente. Especifico. Un índice. Y decimos. Este. Este elemento. Que se encuentra. En este índice. Es del que me quiero deshacer. Ahora. Yo. En este caso. Sí. Puedo. Por ejemplo. Es decir. Ítem. Eliminado. Este. Esto. Sí. Lo puedo. Yo. Guardar. Lo cual. No. No. Podía hacerlo. Aquí. Con del. Pero. Con pop. Sí. Y digamos. Yo quiero. Sí. Por ejemplo. ¿Cuál fue este elemento. Eliminado? Entonces. Print. Ítem. Eliminado. Ya. Entonces. Vamos a poner aquí. Correr. Miren. Bueno. Me produce el pop. Y también. Me dice. Este es el elemento que sirvió. El false. Entonces. Con el pop. Como ven. Como les expliqué. Como el canguil. ¿No es cierto? Salta. Pero eso sí. Podemos agarrarlo. Y yo qué sé. Bueno. Guardarlo. Ponerlo en algún. En algún punto. No lo sé. Pero como ven. O sea. Sí funciona de esa manera. El pop. Perfecto. Entonces. Ahora igualmente. Un. Un error común. En esto. Bueno. Voy a. Digamos. Bueno. Voy a hacer acá. Algo más. Digamos. El ítem. Vamos a poner. Lista 1. Punto pop. Y voy a ponerlo. Yo qué sé. Un elemento. Que sabemos. Que no va a estar. En la lista. 100. Por ejemplo. Y tenemos. Un índice 100 aquí. Entonces. Igualmente. Esto. Como pueden observar. Pop. Index. Out of range. Y es un indexer. Entonces. Igualmente. Como ven. No puedo. Acceder. No sé. Poniendo. Exageradamente. El último. Index. De la lista. No. No. No puedo yo. Salir de esto. Listo. Entonces. Bueno. Qué más. Listo. Nando. Cato curioso. Ya. Como les digo. Hay cosas. Ya. Que. Hemos. Hemos hecho. Ya son un poco redundantes. Entonces. No vale la pena. Seguir. Ahora sí. Vamos a ver. Lo que es el remove. Si. Estamos tratando de avanzar. Un poco. Más rápido. Como les digo. Hay ya cosas. En las slides. Que. Bueno. No. Creo que valen la pena. Estar analizando. Todo lo que está ahí. Bueno. Entonces. Vamos con remove. Con remove. Bueno. Básicamente. Dijimos. Hace lo mismo. Eliminamos un elemento. De la lista. Entonces. Voy a. Bueno. A comentar. Esta parte del pop. Para que. De hecho. Este. Bueno. Es un error. Tenemos que comentarlo. Sí o sí. Y ahora. Decimos. Por ejemplo. Yo quiero deshacerme. De este elemento. 0 a z. Y entonces. ¿Cómo funciona el remove? Como les había dicho. Bueno. Básicamente. Lo que tenemos que especificar aquí. Es. Bueno. El elemento en sí. Entonces. Decimos. Yo quiero eliminar. Este elemento. Y bueno. A continuación. Vamos a hacer. Bueno. Nuestra presentación. De lista. Como ven. Me eliminó. Cierto. 0 a z. Me eliminó. Igualmente. Bueno. Aquí sí. Ya puedo trabajar. Un poco más. Por ejemplo. Quiero que me elimine. Ahora. Por ejemplo. Este menos. 909. Entonces. Ya. Tendría que quitarle. Las comillas. Porque se trata ya. De un valor entero. Igualmente. Bueno. Vamos. Vamos a presentar la lista. Y bueno. Vamos a remover algo más. Por ejemplo. Voy a remover un. El false. Miren. Entonces. Bueno. Me da de esta manera. Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Esto sería bueno analizar. ¿Qué pasa? Si es que yo. Aquí. Digamos. Tengo. Voy a repetir el 80. Sí. Voy a repetir. Digamos. Un false. Voy a repetir el 80. Nuevamente. Entonces. ¿Qué pasa? Si. Tenemos tres veces. El elemento 80. Aquí. En esta exposición. Sería esto ya. 9. 10. 11. 11. Y esto sería de longitud. O de tamaño 12. Listo. Entonces. Bueno. Me deshago del 0 a Z. Me deshago de menos 909. Me deshago del false. Bueno. Antes de deshacerme del false. Voy a deshacerme del 80. Por ejemplo. Entonces. Quiero ver. Lo que. No sé si. Si ven más o menos. A dónde quiero llegar. Quiero observar. Bueno. ¿Cuál de. De estos 3. 80. Que estoy definiendo aquí. Me quita. Tenemos un 80 aquí. En posición 11. Posición. 9. Posición 1. Entonces. Corremos esto. Bueno. Y básicamente. Bueno. Nos quita el 0 a Z. Si. Nos quita el menos 909. Y. Como pueden observar. Bueno. ¿Qué 80 nos quita aquí? Nos quita el 80. Que está. Acá. Si. El. En este orden. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Si vuelvo. A quitar un 80. ¿Cuál me quitará? Entonces. Primero. Nos quita este 80. Si. Luego. Nos quita este 80. Y nos deja el. El del final. Entonces. Como ven. Si es que yo. Bueno. No lo sé. Remuevo. Un elemento de lista. De esta manera. Bueno. Síguelo. Este orden. ¿No es cierto? Este orden. Como pueden observar aquí. Entonces. De izquierda a derecha. Entonces. Esto solamente era para. Ejemplificar. El orden. De remoción. Por así decirlo. Es de izquierda. A derecha. Bueno. Listo. Entonces. Igualmente. Bueno. Ah. Entonces. ¿Qué pasa ahora? Bueno. ¿Qué pasa? Si es que yo quiero. Remover. Algo que no se encuentra. Algún elemento que no. Está. Dentro de la lista. Entonces. Digamos. Bueno. Aquí. Tenemos todo. Prácticamente. Digamos. ¿Qué tal si yo quiero. Remover. Bueno. Un string B. Por ejemplo. Yo no tengo aquí un string B. Tengo un string A. X, Y. Cero a Z. Entonces. Digamos. Quiero eliminar un. No lo sé. Digo. Un B. Bueno. Y puedo poner esto. Pero no va a tener sentido. Ya van a ver por qué. Listo. Entonces. Aquí nos. Nos da un error. Dice. List remove X. X. No está en la lista. Esto es un. Value error. ¿Sí? Entonces. Igual lo vamos a copiar. Entonces. Como ven. Y como pueden observar. Esto de aquí. Bueno. Me da. Un. Value error. Nos especifica. ¿No es cierto? Si dices. List. Punto. Remove. X. Y el X. No está en la lista. Perfecto. Entonces. Eso. Fue. Bueno. Prácticamente. Los métodos. Para eliminar. Listas. O sea. Para eliminar elementos de listas. De hecho. Estamos avanzando pronto. Tengo la esperanza capaz. Será que vamos a avanzar. Acabar. Bueno. Entonces. Vamos ahora. A. Otros elementos. Útiles. Para listas. ¿Qué tal? Están. Un poco cansados. Ya de ver. Tantas cosas de listas. O si les parece interesante. Lo que estamos aprendiendo aquí. Espero que les esté gustando. Disculparán. Si es muy teórico esto. Pero si. Y les digo. Es necesario. Observar. Todos estos elementos. Al menos. Como les digo. Lo de listas. Es muy importante. Si es. Me parece. Relevante. En realidad. Ver esto. Entonces. Espero que. No les esté aburriendo. Esta clase. Como les digo. Ojalá. Acabemos esto. El día de ahora. Y van a tener. Un gran entretenimiento. Con los deberes de listas. Entonces. Vamos a ver. Algo nuevo. Sí. Que va a ser. Bueno. El. Unos elementos. O métodos. Bueno. Le he llamado. Métodos. Útiles. En listas. Listo. Entonces. Bueno. Vamos a. Esto también es algo medio interesante. ¿No es cierto? Entonces. Vamos a tener una lista. De nombres. Ya. Una vez más. Si ustedes me permiten. Con todo su permiso. Voy a. Crear. Una lista de nombres. Bueno. Uno con los. Compañeros que. Que conforman el curso. Cristian. Melanie. Nicole. Juan. Andrés. Amanda. Listo. Robert. Y. Mauricio. Y. Vamos a hacer. Una lista. De números. Entonces. Bueno. Va a ser. Digamos. Vamos a poner. Números. Aleatorios. Del cero. Al cien. Por ejemplo. Menos cincuenta. Eh. Ochenta. De menos. Cien a cien. Digamos. Menos veinticinco. Veinte. No veinte. Sino. Bueno. Setenta. Setenta y cuatro. No lo sé. Menos noventa. Menos sesenta y cinco. Menos. Noventa y nueve. Cien. Cien. Uno. Cero. Listo. Algo así medio desordenado nada más. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra presentación. Y. Bueno. Aquí también. Vamos a separar esto. Métodos útiles en listas. Métodos. Entonces. Presentar. Lista. Y vamos a presentar la lista de nombres. Ya. Y también vamos a presentar la lista de números. Perfecto. Entonces. Bueno. Esta lista. La de nombres. Tenemos así. Y la lista de números de esta manera. Perfecto. Ahora bien. Existen métodos en listas. Que nos sirven para darles un. Un orden. Sí. Y tenemos uno de estos métodos. Se llama el punto sort. Ya saben. En inglés. Sort es. El ordenar. Sortear. Sí. Entonces. Bueno. ¿Qué pasa si es que vamos tan solo a. Bueno. A ver qué pasa. Lista números. Por ejemplo. Lista nombres. Vamos tan solo a aplicar el método. No vamos a imprimir el resultado en la consola de salida. Aplicar. Tanto para la lista nombres. Como para la lista números. Y luego de esto. Vamos a volver a imprimir esto de acá. Vamos a ver. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a poner aquí. Vamos un print. Un salto de línea aquí. Vamos a ver. Aplicando. Punto sort. Y aquí pueden observar. Bueno. Así es como he definido la lista. Cristian. Melanie. Nicole. Juan. Andrés. Samantha. Robert. Mauricio. Luego tenemos en qué orden. En orden alfabético. ¿No es cierto? Andrés. Cristian. Juan. Mauricio. Melanie. Nicole. Robert. Samantha. Por orden alfabético. Y orden alfabético. En orden. Sería ascendente. ¿No es cierto? De menos a más. Y ahora la lista. Igualmente miren. Menos noventa y nueve. Menos noventa. Menos sesenta y cinco. Menos cincuenta. Menos veinticinco. Cero. Uno. Setenta. Setenta y cuatro. Ochenta. Cien. Sí. Entonces igualmente. De menos a más. En orden ascendente. Entonces eso es lo que. Miren. Y otra cosa importante. Una vez. Estos métodos. Esto también es. Bueno. Una de las. Analogías. Y lo voy a poner aquí. Para que. Analogía. Entre lista. Y string. ¿Se acuerdan? Un string. Por ejemplo. Yo tengo. Un string. Digamos. Que sea. Sebas. Yo este string uno. Por ejemplo. Yo decía. Upper. Y les decía. ¿Qué pasa? Si vuelvo a imprimir. Este string uno aquí. Y si ustedes recordarán. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. Es. Cristoso. Pero es la verdad. La única manera. Y habíamos dicho. La única manera. De evidenciar. Bueno. El formato. Que da este upper. Es. Hacerlo. Bueno. String. Bueno. Print. Int. Es. El imprimirlo. En la consola de salida. Entonces. Ctr1. Punto upper. Entonces. Miren. Primero es cebas. Luego es cebas. Con mayúsculas. Esto. Esto pasa acá. Para el string. Y habíamos dicho. Miren. O sea. Estos. Se llaman. Métodos de modificación. De un string. Pero no es que le. Modifican. A la variable. Pero ahora. Estamos viendo. Que en listas. Algunos métodos. Por ejemplo. Los métodos. Para eliminar. Los métodos. Append. Insert. Y también sort. En este caso. Son métodos. Que modifican. La variable original. Entonces. Una vez que aplicamos. El método. Cuando volvemos. A imprimir. La variable. Bueno. La variable. Ha cambiado. Es decir. Bueno. Ha existido. Un cambio. Entonces. Bueno. Esto en listas. En listas. Y lo voy a solamente escribir. En listas. Los métodos. Modifican. La variable original. Voy a ponerlo. Esto en mayúsculas. La variable. Entonces. Esto. Por favor. Bueno. Ojo. Una. Otra diferencia. Importante. Importante. Strings. Y listas. Considerando. Que ambos son. Elementos. Iterables. Sí. Entonces. Eso. Espero. Por favor. Que. Bueno. Quede claro. Y. Y bueno. Entonces. Qué más. Qué más. Tenemos aquí. Bueno. También. Aquí hay otra cosa. Que tenemos que tener cuidado. La verdad. Ojo. Aquí. En listas. Hay bastantes cosas capciosas. La verdad. Es. Un. Buen tema. Para un examen. Escrito. Aquí. Tenemos algo. Bueno. Capcioso. Nosotros habíamos. Bueno. Definido. Digamos. Una lista. Elementos. Por ejemplo. Para no dañar. Las listas. Que yo creé. Eh. Anteriormente. Entonces. Puede ser. Por ejemplo. Una que tenga. Bueno. Un string. Un número. 100. Un valor. False. Y un booleano. Menos 50. Menos 50.8. Ahora. Ahora. ¿Qué pasa? Si. Si ustedes dicen. Bueno. Sebastián. Tú nos dijiste. Que. Las listas. Podemos tener listas. De. De elementos. Diferentes. ¿No es cierto? Y qué tal. Si yo. A esta lista. De elementos. Le quiero aplicar. Sort. Antes. Espero que no hayan visto. Las slides. Si lo han visto. Por favor. Eh. Les pido a los compañeros. Que no digan la respuesta. Pero. ¿Qué creen ustedes? Que va a pasar aquí. ¿Qué pasa? Si yo aplico. A esta. A este elemento. Lista de elementos. ¿Qué pasa? Si le aplico el sort. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? De qué vamos a. Qué nos va a pasar aquí. A ver. Andrés. Melanie. Nicole. Robert. Johan. Pero eso les digo. Si han visto las slides. Espero que. Por favor. No lo digan. Quisiera. Escucharles a los compañeros. Cristian. Diego. Johan. ¿Qué opinan? Juan Carlos. Johan dice que tal vez. Se organizan. Carlos dice. Existir un error. Johan dice. Sí. De acuerdo a la prioridad del elemento. Habíamos. Bueno. No sé si habíamos hablado esto sobre. Existe. Bueno. No está del todo. Desacertado. Nuestro compañero Johan. En lenguajes de programación. Como Java. Este no es el caso. Cuando tenemos. Bueno. Un integer. Tenemos. Allá tenemos también un float. Double. Tenemos un char. Un string. Bueno. Tenemos algunos tipos de variables. No solamente cuatro. Como en Python. Cada tipo de variable. Tiene una categoría. Como dice él. Dependiendo del espacio. En la memoria del computador. Entonces. Es por eso. Que por ejemplo. Un int. Ya tiene. No sé si decirlo así. Menos categoría. O. O menos. Jerarquía. Que un. Que una variable de tipo float. Dependiendo de este espacio. En bits. Pero bueno. Este no es el caso. La verdad. Python. Bueno. No hemos. No se ve. Este. Como. No sé. Jerarquía de las operaciones. Por eso es que. Nosotros podemos aplicar el casting. Entre una y otra. Y otra y una. O sea. No hay problema. En cambio. En esto. En Java. Por ejemplo. El casting tiene. Se divide en dos. En dos. Conceptos. El up casting. Y el down casting. Dependiendo de esta jerarquía. De variables. Entonces. Sí. Juan Carlos. Está más o menos. Está en lo correcto. Se produce error. Si hacemos esto. No sé si ya lo hicieron. Bueno. Dice. Aquí. Bueno. Ustedes pueden observar. Y si. Si desean. Podemos ver. Entonces. Por ejemplo. Dicimos sort. Vamos a aplastar F1. A ver qué nos sale. Oh. Mejor. Help. Sort. Vamos a ver. Qué. Qué pasa aquí. Bueno. Aquí dice. Menor. No soportado. Entre instancias. De tipo. Int y string. Entonces. Esto no es posible. Pero vamos a ver. Si es que podemos acudir. A la ayuda. Bueno. De help. De sort. Vamos a ver. Sort. No definido. Vamos a ver. El punto sort. Será. Y. Vamos a ver. De esta manera. El punto. No me da. No me deja. No me deja. Utilizar mi comando help. Qué raro. Pero bueno. Podemos. Siempre existe. San Google. Para. Entonces. Sort. Python. Listas. Entonces. Miren. Python. List. Sort. Bueno. Lo que yo quería. Más que todo. Ver. Quería ver. Bueno. La. Cómo se define. Sort. Porque como les digo. Sort. Es un. Es un elemento. Sort. Syntax. Sort method. Quisiera ver. A ver. Help. Sort. Python. Pero por medio de help. Aquí. Dox. Python. Esta es la documentación oficial de Python. Quisiera ver. Bueno. La. La sintaxis. Del código. De sort. Sort. Pena. No. Esto quisiera verlo. Pero bueno. Dentro de este sort. Lo que pasa es que hay un código. Es el código que nos permite. Ah. Miren. A ver. Sort. Voy a copiar esto. Copí. Vamos a ver. Entonces. Help. List. Punto. Sort. A ver. Vamos a ver si sale. De esta manera. Bien. No. Por ejemplo. Help. List. Imagino que. Eso es la. La documentación que yo deseo que me salga. Eh. Pero no me sale para sort. El problema. No. Qué pena. Pero bueno. La cuestión es que este error. Bueno. Quisiera que lo. Que lo vuelvan a ver un poco. Un. Una vez más. Este error que se produce aquí. Pasa que no nos. Ahora nos. Ahora sí nos. Ah ya. Dice type error. Entonces. Esto. Significa. Bueno. La definición de sort. Que ya. Quisiera verlo. No. No. Lastimosamente. No. 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 En la próxima clase. Voy a mostrarles el código. Que existe dentro de sort. Y es un código. Que nos permite ver. Qué es lo que. Qué es lo que hace Python. Para darnos esta organización. Porque como ustedes saben. Esto es un método. Y este método. Tiene un código ahí dentro. Que nos permite. Bueno. Es lo que. Ya viene por defecto. Pero es bueno a veces observar. Porque también. El código. Ya hecho por Python. Que está por defecto. Nos puede también dar una idea. De bueno. Otro programa. Que nosotros deseemos. Realizar. No sé. Modificar ese código. Para otro. Otra solución. Por ejemplo. Como dice. Nuestro compañero Juan Carlos. Por ejemplo. Puedo yo crear. Mi propio método sort. ¿Sí? O mi propia función sort. Con el objetivo. De poner. Bueno. En este caso. Todo tipo de elementos. ¿No? No solamente. Digamos. De elementos numéricos. O strings. O strings. O booleanos. Y en este caso. Por ejemplo. Yo puedo especificar. Digamos. Yo que sé. El string. Es. Bueno. Una jerarquía uno. El número. Tiene una jerarquía dos. El booleano. Tiene una jerarquía tres. Yo que sé. El flotante. Una jerarquía cuatro. El cuatro. Es el que más vale. Entonces. Vamos a. Sortear los elementos. De esta manera. Entonces. Por eso. Quería bueno. Abrir. El código de sort. En otros lenguajes. De programación. En Java. Por ejemplo. Para cada método. Hay la manera de meterse. Dentro del método. Y ver. Qué es lo que pasa ahí. Aquí. Aquí debe haber una manera. Ya lo voy a. Lo voy a averiguar un poco más. Pero es básicamente esto. Dice. Lista. Elemento. Sort. Type error. Esto. Esto ya lo voy a ver. Pero ahí. Debe haber alguna manera. De ver el código. Como les digo. Que hay dentro de aquí. Bueno. Eso. Con respecto a. A sort. Aquí ya. Ya hemos avanzado. Bastantes cosas. Creo que ya no tiene sentido. Nos quedan cuatro minutos. Entonces. Bueno. Vamos a quedar ahí. Por el día de ahora. Lastimosamente. No. No pude. Terminar. Quería terminar el. El capítulo de listas. Es una pena. Pero bueno. Vamos. Vamos. Estos cuatro minutos finales. Para organizar. Las cosas. Ya para la siguiente semana. Es también importante eso. Bueno. Supuestamente. La siguiente semana. Debería ser la última semana. Del curso. Sí. Tengo entendido. Muchos compañeros. Que nos acompañan. En el curso. Son compañeros. De la universidad central. Y creo que ya. La próxima semana. Tengo entendido. Que ya inician clases. No sé. Si es que. De alguna manera. El curso. Que estamos teniendo. Va a causar un conflicto. Con sus clases. No lo sé. Para los compañeros. Que todavía siguen. En las aulas. No sé si. La mayoría. Ya se habrán graduado. No lo sé. Pero bueno. Estaba yo. Por eso era. Estimado. Y habíamos. Conversado esto. Con el profesor Pablo. De que bueno. Este. Este curso. Tenía más o menos. Que coincidir. Con esas fechas. ¿No? Para que. Ustedes. Puedan. Bueno. Volver tranquilamente. A clases. Y despreocuparse. De esto del curso. Pero lastimosamente. Eh. No hemos acabado todavía. Nos queda una semana más. Sí. Eh. Esta ya sería la clase. Bueno. Veintiuno. Sí. Entonces. Ya tendríamos. Cuarenta y dos horas de curso. Supuestamente. Habíamos planteado cincuenta. Pero. Creo de todo corazón. Que. Voy a ser sincero con ustedes. En las. Ocho horas restantes. No vamos a terminar de ver. Eh. Bueno. Lo que queda. Falta todavía un poco más. Entonces. Yo. Bueno. Por mí. No habría problema. La verdad. Bueno. Sí ha sido. Les voy a ser muy sincero. No. 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 lo estoy tomando en serie. Entonces, créanme de todo corazón que eso ha sido un, bueno, un aliento especial para hacer esto, ¿no? Hasta para trasnocharse, dormir poco, ¿sí? Como les digo, supuestamente, bueno, estoy de hecho en una terapia médica en este tiempo, por eso es que no estoy en el trabajo. Y, bueno, me sobre exigido con este curso, la verdad, pero lo he hecho con todo el gusto del mundo. Y también por los, por el agradecimiento de ustedes por, por también sus palabras, por, bueno, el valor que ustedes le han dado al curso. El, el curso, el, el valor no le he dado yo, o el conocimiento, las slides, o, o lo que hemos hecho. El, el valor lo han dado ustedes y es por eso que este curso ha podido ser así, ¿sí? Por eso es siempre, espero que no, no lo tomen como un poco ridículo de mi parte, el siempre agradecerles, pero siempre les agradezco enormemente el, por su participación, por estar aquí, por ejemplo, un sábado, donde mucha gente estaría, yo que sé, durmiendo, pero ustedes prefieren aprender, entonces, para mí, yo valoro eso y, y respondo de la mejor manera posible. Listo, entonces, dicho eso, eh, esta semana, supuestamente, sería la última, habíamos, bueno, conversado que tendrían una clase más con David, que sería de este lunes que viene en ocho, y, bueno, y mi pregunta sería, estarían dispuestos, y, y esto es algo que no solamente, bueno, sería de mi parte, sería también de su parte, y sería de parte de los señores de Hablando y Cubo, que también, bueno, ellos tienen que, ellos son, recuerden que ellos son los anfitriones, los organizadores del curso, yo soy, eh, el, el instructor, no tengo, bueno, son dos cosas totalmente separadas. Entonces, tenemos tres voluntades, ¿no es cierto? Hablando y Cubo, el instructor, y ustedes, los participantes del curso. Mi proposición es, que si no llegamos a acabar, lo que está planteado, en esta semana, hasta el último capítulo de Programación Orientada a Objetos, mi pregunta, estaría bien para ustedes, que podamos tomarnos, bueno, unos días más, de ser necesario, una semana más, no lo sé, para poder terminar los contenidos del curso, o desean que el curso, sea como sea, finalice el próximo día sábado. Entonces, mi, mi pregunta va para dos vertientes, para estudiantes, por un lado, para Hablando y Cubo, por otro. No es necesario, no sé, si es que lo quieren hacer ahora por el chat, por comentarios, o me pueden enviar por mensaje, eh, qué han decidido, qué, qué les conviene, como les digo, bueno, no quiero interrumpir sus horarios de trabajo, lo que hayan tenido planificado, es, es algo, es una costumbre alemana muy importante, que, eh, eh, a mí, se me ha metido a la fuerza, el respeto al tiempo. Entonces, yo considero que, bueno, ustedes han planificado su tiempo de vida, trabajo, bataciones, no lo sé, en honor a la, a lo que se puso en el cronograma. Entonces, en caso de que me digan, Sebastián, para mí ya no es posible, yo deseo acabar el sábado y máximo el día lunes con David. Entonces, voy a tratar de, ay, sí, disculpen, pero desde el día martes que tendría clases con ustedes, voy a empezar exactamente a las seis, así sea con dos personas, hasta las dos horas, tomarme y ir lo más pronto posible. No lo sé si es que ahí avance a resolver preguntas, habrán dudas, pero acabaré el, el, o sea, de acabar el, el contenido puedo hacerlo hasta el sábado. Ahora la velocidad es variable. Sí, entonces yo, como les digo, puedo acabar, pero ahí sí puedo omitir muchas cosas que, les digo, me, por eso, en un inicio, no sé si recuerdan, les pregunté esto, ¿está bien la velocidad? Yo les dije, no les parece muy lento, les parece rápido. Entonces, por mi parte, como ustedes me dijeron que esa velocidad de, de aprendizaje estaba buena, les dije, bueno, pero y si nos falta tiempo, ¿estarían de acuerdo en irnos un poco de días más? Bueno, en ese momento me dijeron que sí. Ahora no sé qué, qué me puedan decir ahora. En este momento, hablando IQ, Eric, dice que no hay ningún problema, que tiene que hablar con Dayana y con el ingeniero Pablo y me avisa. Muchas gracias, Eric, yo espero la respuesta del lado suyo. Johan dice que, por su parte, no habría problema en extender el curso. Bueno, como les digo, no es necesario que en este momento me den una respuesta. Les digo, agradezco, Eric, Johan, les agradezco de corazón y, por favor, no crean, Sebastián, posiblemente no tiene nada que hacer. O sea, sí, de hecho, sí tengo bastante que hacer, pero estoy tomando el curso este con ustedes como una gran prioridad para mí. Y de hecho es una gran prioridad porque, bueno, siento que en mis manos está que ustedes tengan un gran inicio en el tema de programación y no quisiera decepcionarles. Entonces, incluso he pospuesto, he trasladado muchas actividades para otro momento con el fin de concentrarme con ustedes. Y, bueno, solo les comento que entre muchas de las actividades que estoy haciendo y ya mismo finalizo, disculpen que me haya tomado estos minutos, pero es importante aclarar, aparte del trabajo que tengo, que me encuentro, como les digo, en permiso médico, estoy trabajando, bueno, no sé si llamarlo trabajo, pero estoy haciendo una actividad ad honorem o, bueno, sin paga para la universidad donde obtuve mi masterado con el fin de hacer un proyecto de doctorado. Entonces, bueno, la verdad, sí, eso también me demanda bastante tiempo, pero, sin embargo, bueno, me di el trabajo de hablar con el profesor, que posiblemente va a ser el profesor que me supervise una tesis doctoral. Le dije, profesor, por favor, entiéndame, tengo este compromiso en Ecuador y es muy importante para mí, di mi palabra y, bueno, para mí, menos la palabra es algo muy preciado. Entonces, la verdad, pues, puse todo eso, esas actividades, las voy a retomar en dos semanas de ser posible, con el fin de dedicarme completamente a ustedes. Pero, bueno, no por eso tienen que sentirse en la obligación de decir, Sebastián, yo igual, muchas gracias, pero yo ya tengo planificado, están en todo su derecho. Entonces, por favor, eso sí necesito, y Eric, por favor, esta parte, quisiera que salga en el video igual, quisiera que el resto de compañeros que nos observan puedan también apoyarnos, dándonos una sugerencia, ¿sí? De lo que ustedes decidan, y esto sí, por favor, necesito una respuesta pronta de su lado, de lo que ustedes decidan, sabré cómo llevar el curso a partir del día martes. Entonces, si me dicen que no, el día martes voy a ir lo más pronto posible y a cubrir estos temas hasta el sábado, ¿sí? Si me dicen que sí, voy a ir al ritmo que habíamos quedado desde un inicio. Eso por mi parte, y como les dije, igual, si nos vamos más horas de curso, en su certificado, estará reflejado esas horas de curso. Si son 60 horas, estará en su certificado 60 horas, ¿sí? Eso sería por mi parte. Entonces, espero, por favor, su respuesta, por WhatsApp, o, no sé, por mensajes, ya no tenemos tiempo. Johan me ha dicho que sí, Eric me ha dicho que va a hablar, les agradezco. Por favor, por WhatsApp, el resto de respuestas, los espero, necesitas una respuesta muy importante para mí, de su parte. Y les agradezco demasiado, una vez más, por este día sábado. Gracias por su presencia y, bueno, por favor, si es que pueden, empiecen con los deberes de listas. Son seis programas que creo que sí les va a llevar un buen fin de semana el poder analizar, ¿sí? Muchas gracias a todos, me despido y, en verdad, que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Gracias, Sebas. Sebas, tal vez podría conversar contigo un rato al final de la clase. Claro, claro, Johan, ya conversamos. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a parar esto. Listo, voy a pausar el video. Listo.